Gracias. Digo, se ha petado el juego. Esto no puede ser. No voy a descansar esta noche, me temo. Pero bueno, da igual. ¡Hora oscura! Puente random. Encuentros... Siniestros. Y esto ha pasado en la luna llena porque lo han planeado así el robot. Porque esto lo podía haber hecho en cualquier otro momento, Aegis. Te he estado buscando. Tú, tú eres... ¿Qué coño haces en la hora oscura? ¿Qué coño haces en medio de un puente? No, en serio, ¿qué haces en medio de un puente? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, es cierto. No... Tú realmente no... No te caigo bien, ¿verdad? Eh... Bueno, para responder a tu pregunta, acabé aquí cuando recupere la conciencia. Es raro. El cielo y el suelo son tan extraños y no hay nadie aquí. Aparte del puente está sangrando, todo está parado... Y no pareces nada preocupado por ello. Algo terrible ha pasado aquí, y todavía me siento en paz. ¿Lo has olvidado? Lo has olvidado... Mira, información que podías compartir con nosotros, robot. ¿Olvidar qué? La hora oscura. Un periodo temporal en el que poca gente está activa durante ella. Pero tú... De alguna forma te has adaptado a ella. Demasiado bien para un humano, de hecho. Es otro robot chun 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 chun... Sí, es todo tan claro. Ahora entiendo la razón por la que sentía este sentimiento cuando estabas cerca. Tú no eres bueno. Tú eres mi enemigo. ¿Tu enemigo? Es cierto. Una noche como esta, la luna estaba llena. Fue hace mucho tiempo. Sí, nos encontramos una vez antes. Como adversarios. ¿Quién soy yo? O sea, que aún así no sabe. ¿Quién eres tú? Yo soy Aegis. La última arma de control de emergencia anti-sombras. Una máquina creada para destruir sombras. Creada para destruir sombras. Y tú, tu auténtico nombre es Muerte. Tú eres la sombra que encerré hace 10 años. Y definitivamente no se te conoce también como Faros en absoluto. O sea, por si yo soy tu padre, efectivamente. No había ningún tipo de duda de que... O sea, es Faros. O sea... Es que es descarada. Es imposible no ver que es Faros. Desaparece Faros. Ya no vamos a vernos más. Adiós. Nivel 10. De la arcana de la muerte. Y de repente... Hola, soy un estudiante de intercambio. No sé de dónde vengo. No recuerdo dónde íbamos a ir de vacaciones. No soy Faros. Guiño, guiño. Mira a mí. Marca. Ahí debajo del ojo. Por amor de Dios. Y creo que hay vídeo. Vídeo. Sí, hace 10 años. Sí, hace 10 años. No he oído parte de lo que ha dicho. El objetivo principal de mi existencia es destruir shadows. He hecho algo hace 10 años. El objetivo principal de mi existencia es destruir la vida. Y de la raza. Y de la raza. No he oído parte de mi vida. Por mucho tiempo, antes de que partes de mi cuerpo me escaparan, me dejando incompleto, como era cuando te conocí. Incluso así, tu fuerza era mucho más grande que me anticipaba. La única alternativa posible era que te salga. Y como la circunstancia hubiera, un bosque adecuado disponible. Un niño humano estando cerca. Por tanto, hice lo que era necesario. Entiendo. Entonces estaba confinada dentro de él. Y le llevaba a mis 12 piezas perdidos, sin que lo crezca. Y luego... Recuerdo... Recuerdo todo. Todo hace sentido ahora. Si... y lo que soy. No, lo siento. No quitas una mierda. No te he subido nada. Vas a fracasar. No hay manera que puedas ganar. Estoy diferente de antes. Una máquina se creó por un propósito. Lo mío es para te destruir. Yo existo por nada más. Es que sea que pueda... No tiene que ser así. Es que hemos perdido. No tiene que ser así. No tengo que ser así. No tiene que ser así. No tengo que ser así. No tengo que ser así. Ahora hago un resumen Dejarme, por favor Dime que voy a tener una conversación que pueda parar para poder hacer un resumen Bien, en el video En inglés sin subtítulos Porque no le han puesto subtítulos No sé por qué y no se puede parar Porque me jodería un poco la lamentación A ver Aegis, al robot Es como, tú eres la muerte Y mi único propósito es derrotarte Es mi función principal Y dice, no recuerdas hace no sé cuánto tiempo Aparentemente también recupera los recuerdos a Aegis en ese momento Porque si no está un poco feo Que no nos avise de lo que venía por delante Pero básicamente Lo que ocurre Le dice que es la muerte El recuerdo así hace 10 años Luchamos aquí en el puente Exactamente Hace 10 años En una luna llena Aegis No pudo derrotar a la muerte Y dice La muerte es la treceava Décimo tercera realmente Décimo tercera arcana La de cuando se juntan todos Que hacen La muerte La decimo tercera arcana Lo de que si se juntaban todos Se iba a liar parda ¿Verdad? Pues eso No puede derrotarla a Aegis Entonces la encierra En un chiquillo que pasaba por ahí Y se ha visto el coche accidentado De los padres de Anime Poyeces El protagonista O sea que Aegis Encierra De alguna forma que no explican Dice Me doy una personalidad Y una persona Para poderme enfrentar a ti Mi función principal Es derrotarte Específicamente a ti Estúpida muerte Mete a la muerte En el chiquillo Que el chiquillo es El protagonista Y dice Ah si Intenté De forma inadvertida Porque no tenía mis recuerdos Estuve guiando al protagonista Hacia los otros 12 fragmentos Para que nos volviéramos a juntar Entonces Matamos a los 12 Arcanas El chiquillo Faros Se va de nuestro cuerpo Se vuelve un tío sin memoria Eso no sé muy bien Porque En lugar de decir Ya soy la 13ª Décimo tercera arcana La voy a liar Parda Y dice Ahora Cuando luchamos No estaba completo Ahora si luchas contra mi No tienes ninguna posibilidad Porque se supone Que ya está completa La muerte Ah La muerte Faros Como se llame Ryoji La muerte Así que No puedes conmigo Dice Mi función principal Es destruirte No funciona Para absolutamente nada Y se queda Como desactivado El robot Dice Un robot O una máquina Que no puede cumplir Su función principal Es inútil Oh Dios mío Que triste es todo Y se queda ahí Como derrotada Y creo que eso Es básicamente eso Hace 10 años Nuestros padres Murieron en un accidente Provocado por Aegis Y la muerte Luchando O sea que bien El chiquillo sobrevivió Lo vio todo Pero no debemos recordarlo Y nos metieron A un Faros Que nos está dando Por culo Cada mes Diciendo que Viene una luna llena Uuuu Y ya está Y el robot Se ha quedado desactivado Por alguna especie De aura de energía O a quien demonios le importa Eh No me asustes así Y ya es esto Básicamente No me asustes así Eh ¿Pasa algo malo? Bueno Y es luna llena Esta noche Tú te habéis dado cuenta ¿Verdad Senpai? Dios Me estoy empezando a sentir Como una Trabajadora obsesiva Oh no ¿Ha pasado algo? Sin embargo No Lo sabemos con seguridad Eh No sabemos nada Con seguridad todavía Sin embargo No podemos encontrar a Aegis ¿Dónde se habrá ido? Sentido Sentí una persona Pero desapareció Al poco tiempo Y justo después de eso No puedo dotar La presencia de Aegis ¿Ha podido ser Estrega? Bueno No podemos sentir A ninguno De sus miembros Pero No podemos estar seguros He confirmado La posición de Aegis Está en el puente De luz de luna Donde luchamos Contra Estrega Y la doceava Arcana Por cierto Búho décimo Doceavo Es una doce Una Uno de doce Parte de algo Pero bueno Vamos a llamar a los otros Vamos a ver Que ocurre ahí Fantástico Con qué modelitos Querís ir hoy Eh Importante A ver Qué ocurre Si me dejan luchar O si hay que luchar Si quiera Porque no me acuerdo Porque ha la muerte Guau guau Aegis Estás mucho menos desactivada De lo que pensaba Lo siento Yo Yo recuerdo Todo Quién soy yo Quién Es él Dime que está todavía Para en medio del puente Porque sí Ya sé por qué quería estar a tu lado Siento haber fallado Haber recordado Por qué encerraste a la persona Dentro de O a la sombra Dentro del protagonista Hubiera ayudado ¿Qué ha pasado? ¿Vas a estar bien? O salva Guarda tu energía Podemos recargarla después No hace falta ahorrar ¿Qué ha pasado? ¿Vas a estar bien? O guárdate la energía ¿Qué ha pasado? Aunque lo hemos visto En un vídeo Súper útil Que no deberíamos Pero lo sabemos Vas a estar Va a estar Va a estar todo bien ¿Qué ha pasado? Va a estar todo bien O salva tu energía ¿Qué ha pasado? El tío sigue aquí No es necesario Que te disculpes Hola ¿Tú? ¿Ryoji-kun? ¿Ryoji-kun? Espera ¿Qué estás haciendo aquí? Aegis 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 parece que no funciona De forma adecuada No jodas ¿Qué está pasando? Es todo culpa mía Ya lo creo Akihiko Espera No está mostrando ningún Signo de agresión Da igual Le pegamos una paliza Solo por si acaso Dinos Dinos ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Soy lo mismo Que las cosas que llamáis sombras ¿Eres una sombra? Soy la encarnación de todas las sombras El Ascendido No estoy muy seguro De que sea Bueno Nacido de la unión De las doce arcanas Upriser Traducirme que es Upriser Pues algo así como El Ascensor Porque no es el Ascendido Pero Traducirme un momento Mirad la traducción exacta Porque puede ser importante ¿Opresor? No, pero No es opresor ¿Verdad? No puede serlo ¿Tiene traducción literal Upriser? Junpei El caso es que se lleva bien Con la gente más chunga Que encuentra Pero tampoco es muy relevante No tiene el mejor gusto del mundo Tasador Ah, tasador Pero Appraiser Tasador es con una sola P ¿Verdad? Trasador Guay Esto estupenda Bueno Luego lo miráis ¿Pero tasador No es con una sola P ¿Casi seguro? Bueno Ya lo recuerdo todo Es la muerte ¿Qué más da? La Aterradora verdad Sobre mí mismo Y las sombras Es tan difícil de creer Es tan difícil de creer ¿Sabes la verdad De las sombras? Tasador es Appraiser No se escribe igual Bueno Luego lo tendré que mirar yo No existe entonces realmente Lo de Appraiser Traducción literal Pero es como El ascendido Algo parecido No sé Bueno ¿Así que sabes la verdad Sobre las sombras? Sí Las sombras Están aquí para facilitar El renacimiento Del ser maternal Empezará a despertarse Ya que está Atraída hacia mí De Appraiser Sí, sí El hacedor de llaves ¿Tú? ¿Tú eres el Appraiser este De las narices Que seguimos sin saber exactamente como ¿Qué es lo mismo que tasador? Bueno, tal vez Pero lo que sea Es El amo de las llaves Y el guardián de la puerta Y ya está Lo entendemos igual ¿Qué es el ser maternal? Ella es una gran entidad No hay palabras comparables En vuestro lenguaje Para ella Es una gran Entidad No hay palabra comparable En vuestro lenguaje Para ella Hace diez años Un hombre coleccionó O juntó A un gran número De sombras Y las contuvo Las Conchilas Apresó en un laboratorio Ahí es donde nací Pero la unificación Fue interrumpida Y me desperté En un estado Incompleto Poco después Poco después Caí Contra Aigis Y ella también Contra mío ¿Aigis? ¿Eso es cierto? ¿Ryoji? ¿Eso es cierto? ¿Ryoji? Llámale la muerte Sabía que no podía derrotarme Así que un acto De desesperación Me selló Dentro del cuerpo De un crío Que pasaba Por allí No, no pasaba Por allí El coche De los padres Cataplum Flum Flum Todos muertos Menos él No pasaba Por allí El crío creció Llevándome Dentro suyo Y por un giro Del destino Totalmente Oportuno Más tarde Volvió aquí Como un estudiante De intercambio ¿Quieres decir Lo dolosamente evidente? Sí Viví dentro suyo Su persona especial Despertó Esperar que esto También lo hicieron Las doce sombras Todo para Poder ser Una Conmigo Esto es cuando Al principio del juego Despertamos una persona Que es Otra persona Que es la muerte Literalmente Esa con los ataúdes Y su Pues eso Durante un breve Segundo Que valió Para poco Ryoji Tú eres el Appriser Y tú Estás dentro Él Ryoji Tú eres el Appriser Este de las narices Y tú estabas Dentro suyo Nada de esto Tiene sentido El tasador El amo De las llaves El guardián De la puerta Todo es culpa Mía Lo siento Hay más Que necesito Deciros ¿Por qué? Adiós Yujo Hemos ganado Ryoji-kun Ryoji está inconsciente Deberíamos matarlo Parece que está exhausto ¿Qué tal si lo matamos? Que le corten Dejémosle descansar No, no Tirarle por el puente Cortarle la cabeza Atarle Por lo menos atarle Tenemos que atender a Aegis también Continuaremos esta charla después ¿Encerrarle en una jaula? ¿Hay alguna especie de jaula antipersonas? Todos estéis en shock Después de lo que habéis oído Ryoji vivió dentro tuyo Por diez años Intentando contactar Con las doce sombras Un Y el crío llamado Faros Era en realidad Ryoji Dios mío La parte más sorprendente De todo esto Faros Era realmente Ryoji No me lo puedo creer Total jodidamente igual Pero no me lo puedo creer Tantas preguntas Permanecen sin respuesta Sin embargo Ryoji está inconsciente No tienes más remedio Que volver al dormitorio Y descansar ¿Qué habéis hecho con Faros? Ryoji ¿Cómo se llame? ¿Qué más da? Decidme que habéis hecho algo al respecto Decidme que habéis hecho algo al respecto Lo que sea Técnicamente ocupa un cuerpo humano ¿Verdad? Podemos Envenenarle la comida Que tenga cagalera Por lo menos Como venganza Dime que no va a volver a clase Va a volver a clase ¿A que sí? Está despierto ahora Y atado Encontrémonos esta noche En el cuarto piso Estoy de acuerdo Vale Oye ¿Puedo ir a ver al monje? Está bien Nos vemos después Y oye ¿Veis reparado el robot? Ahora mismo es una tostadora Espero que es una tostadora Maldita sea ese Ryoji No decías lo mismo hace unos días Que estabas que no cagabas Bien De noche Está todo el mundo presente No veo Que esté encadenado A ningún radiador Ni que a lo mejor Le estáis interrogando De alguna forma Atado a una mesa de tortura Dándole latigazos O algo Para que confiese Está todo el mundo presente ¿Estás bien, Ryoji-kun? Es la muerte La muerte 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 Sí, estoy bien Gracias Además Hay más cosas Que tengo que deciros Chicos La muerte Muerte Ryoji-kun La muerte Sí Hay muchas preguntas Que necesitan respuesta Para empezar Para empezar Dijiste que las sombras Estaban aquí Para facilitar El renacimiento Del ser maternal Por favor Más detalles Sobre esto El ser maternal Se llama Nix ¿Quién demonios Es Nix? Nix Es la madre De las sombras En tiempos ancestrales Le Dio muerte A este mundo O mató Sí Si despierta La oscuridad Volverá A cubrir el mundo Y toda la vida Se desvanecerá ¿Quieres decir ¿Todo el mundo Va a morir? Ya lo creo ¿Toda la vida Desaparecerá? ¿Quieres decir Las cucarachas? No, por supuesto Esas sobreviven Lo que sea Pero Pero entonces Eso quiere decir Todo el mundo Parece que está llegando A la misma conclusión Matará al tonto este Todos los seres humanos Se convertirán En los perdidos Como los perdidos Llevando a la extinción Del ser humano Hoy he dicho Toda la vida No vamos a hacer distinciones Plantas Esas mierdas Todas a tomar por culo Desde cero Y el fin del mundo El fin del mundo De los humanos La caída Que ya estamos en invierno Y lo de traducción A otoño Ya no Pero todavía es posible Evitar que ocurra ¿Verdad? ¿Qué? No hay forma De prevenirlo Absolutamente ninguna 100% seguro Lo siento ¿Por qué lo sientes? No es la muerte Espera ¿De qué te estás? ¿Por qué te estás disculpando? ¿Quieres decir que es seguro? 100% seguro ¿Para qué coño estamos jugando El juego este sin embargo? Sí ¿Oísteis la campana? Soy el Hacedor De llaves El El tasador este El tasador de la muerte Mi existencia es la confirmación De la caída Todo el mundo No sabe qué decir Es inevitable La raza humana Al completo Serán miembros De los perdidos La existencia de Ryoji Confirma La llegada De la extinción Del ser humano Sí Bueno ¿Por eso por qué Él lo dice? Solamente Podemos fiarnos De su palabra Si Por lo menos Si vais a reparar El robot Que el robot Lo confirme Pero el robot No está aquí O sea que no podemos saberlo Por seguro ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? Me temo que no viviréis Para ver La primavera Un año Desde el principio De los juegos Entonces Básicamente Pero no queda mucho Para eso ¿De qué os Estáis acojonando? Todo lo que tenemos que hacer Es derrotar a este Nyx O esta Nyx Y no sea un problema Porque no hemos perdido nunca No hables en plural No te incluyas Dentro de eso Porque tú has fallado Varias veces Derrotar a Nyx Es imposible ¿Acaso lo has intentado? No tiene nada que ver Con fuerza Habilidad O poder Justo como todas las cosas vivas Mueren Y el Flujo del tiempo Es continuo Nyx no puede ser derrotado O derrotada Porque es el ser maternal Y eso ¿Qué? Eso es una tontería Es una mierda Es mentira Esto es demasiado repentino Eso pasa por no preparados Para la luna llena El resto Son incapaz De ocultar Su miedo No como tú Que no parece que lo muestres Una cosa exagera Nací de una Colección de sombras De una Agrupación de sombras Por cierto Que ya os agrupasteis Hace diez años Porque hace diez años No se acabó el mundo Pero ahora tengo forma humana Así que puedo hablar con vosotros Llorar con vosotros Pero ahora tengo forma humana Así que puedo hablar con vosotros Reírme con vosotros Llorar con vosotros Todos son regalos que recibí Porque estaba dentro suyo Así que puedo daros una elección Rápido Que comiencen las anime polleces La llegada de Nyx no puede ser Evitada Pero es posible vivir en paz hasta que ella llegue Tendréis que matarme Vamos para allá Si yo desapareciera Todos mis recuerdos De la hora Todos los recuerdos De la hora oscura Desaparecerán conmigo ¿Por qué? Y supongo que nuestro poder Para utilizar las personas Porque conveniencia del guión Igual pasará con todo Recuerdo del destino Que os aguarda No recordaréis nada La llegada de la caída Será instantánea Y no sufriréis Porque sí Porque absolutamente sí Ningún Explique ¿Por qué de la hora oscura? Y lo más cachondo Se supone que ya no recordamos la hora oscura Pero Recordamos haber Estado aquí viviendo con esta gente Pero bueno, da igual ¿Olvidaremos todo? Seréis capaces de volver a vuestras vidas normales Y haciendo esto La llegada hasta La caída Será retrasada ligeramente ¿Qué significa ligeramente? En esencia Soy igual que Nick Si no puedo ser matado Pero gracias a él Hay una parte mía Que es humana Así que si la muerte Llega de sus manos Del protagonista Creo que todavía puede ser posible Ryoji-kun Si no me matáis Sufriréis mucho más De lo que seáis capaces de imaginar Sin esperanzas de salvación Viviréis cada día de vuestra vida paralizados Por el miedo a vuestra muerte inminente Y no quiero que Tengáis que sufrir ese dolor No quiero que mis recuerdos sean borrados Olvidar todo sería como ocultarse de la verdad ¿Será eso realmente algo tan malo? Todo lo que os espera ahora mismo es desesperación No conocéis el terror de la muerte absoluta Por favor no toméis vuestra decisión sin Por lo menos pensar sobre lo que he dicho O reflexionar Bien Vamos ¿Por qué está pasando esto? Dame la escoba, chiquillo Y te dejo elegir Lo que quieras No tenéis por qué decidir ahora mismo Tenéis hasta el 31 de diciembre Para decidirlo Para pensarlo Hasta año nuevo Hasta la víspera de año nuevo Después de eso Me disolveré dentro de la oscuridad De la hora oscura Y me volveré intangible Porque es una cosa que puedo hacer aparentemente Ryoji Desapareceré con la llegada de Nyx de todas formas Así que no os preocupéis por mí Volveré En año nuevo Bueno, en la víspera de año nuevo Porque parecía una buena fecha para celebrar cosas Así que Hey, Ryoji, espera Tenemos un mes Para decidir Si matar a la muerte De alguna forma O No matar a la muerte Ni... O sea, Nyx no, perdona Ryoji o lo que sea No puedo sentirlo ya Ryoji-kun ya no está aquí Ha desaparecido inquietantemente ¿Estás segura? Sí ¿Sí? Un mes para decidir Una decisión importante Ryoji-kun Ryoji-kun Le volveremos a ver En la víspera de año nuevo Una realización devastadora El mundo va a perecer O solamente la raza humana Por lo que hemos podido deducir De lo que nos ha dicho Así que Esa afirmación es terriblemente egoísta Todavía habrá Ya digo Las cucarachas sobrevivirán Nada puede matar a las cucarachas El destino de la humanidad Es la extinción Una decisión difícil Se halla delante tuyo La muerte es inevitable O la muerte de la muerte Quién sabe El appraiser este El hacedor de llaves te espera No puedes pensar claramente ¿Cómo elige una persona La forma en la que va a morir? Pues Hombre hay gente Que lo ha tenido que hacer Con eso de la Eutanasia Y esas cosas Pero Tú decides la muerte De todo el mundo realmente O sea que es un poquito más Grave Un poco más exagerado Así que Matar No matar a Ryoji Ir a ver al monje Para que nos aconseje Sobre cosas de estas Espirituales Y todo eso Por si acaso voy a guardar Y Creo que Tal vez deberíamos ir cortando ya Vamos a guardar Esperar guardar La que tenía que guardar No lo sé Pero por si acaso Perro quiere salir Perro Quiere jugar Hasta que llegue la muerte No Vale Gracias Onyx O como se llame Por si acaso voy a hablar Con la gente esta A ver si tiene algo que decir Y mañana Perdón La semana que viene Vamos a ver al monje A ver si terminamos La relación con él Nunca imaginé Mi vida terminando Parece que mis Adentros Se están Desgarrando Bonita imagen Vamos a morir todos A pesar de Cuanto queramos vivir Pues sí Fíjate que sí Todo el mundo va a morir ¿Qué pasa con eso? Intentemos Vivir Nuestras vidas Lo mejor que podamos Y ¿Va Realmente Terminar todo ahora? Venga ya Imposible vamos Lo siento No tengo ánimos Para hablar ahora Marita sea Ryoji Es que se ha vuelto loco Esto es Todo una mentira Tío Un fin Inevitable Inesquivable ¿Cómo puede haber ocurrido? No lo sé Voy al váter Y Yo creo que ya Vamos a cortar Y el próximo día Seguir cagando Ir a ver al monje Y seguir actuando Como si definitivamente No fuéramos a morir Todos Y Tenemos hasta Año nuevo Para Decidir Si matar O si no matar A Ryoji Así que es importante Ir pensándolo El 29 Perdón El 30 30 31 El 31 de diciembre Justo antes de año nuevo Cojones No sé qué estoy pensando Que casualmente Creo que coincide La luna llena Con el final del año Lo cual es conveniente Vamos a decidir Si muere O no muere Ryoji Al fin y al cabo No ha habido una sombra Realmente este mes Aunque sí Porque La 13ª Décimo tercera Cuenta Pero Siguiente luna llena Hay que decidir Si matar o no matar A Ryoji Y mientras tanto A lo mejor Se ha abierto La última parte De Tartarus A lo mejor Podemos Subir los niveles De enlace social Con la gente Y todo eso Pero vamos a morir Todos Qué divertido Así que eso Vámonos A Seguir con esta Dontería La próxima semana Adiós Se acabó fin Adiós